de fisiculturismo antes de ser vegano. Yo fui vegano primero antes de ser atleta de fisiculturismo. Así que es una cosa que quiero aclarar y quiero hablar. Muchos atletas profesionales y aficionados han adoptado una alimentación a base de plantas para mejorar su rendimiento y salud. Las plantas o los alimentos basados en plantas son ricos en nutrientes esenciales, antioxidantes y fibra, lo que ayuda a reducir la inflamación, mejorar la recuperación y aumentar lo que es la energía. Además, la alimentación a base de plantas son bajas en grasas saturadas y colesterol, lo que reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares y otros problemas de salud. Así que de salida ya vemos que hay un beneficio muy grande en cuanto a la adaptación de o tomar una alimentación a base de plantas, porque más que todo usa una alimentación más saludable. O sea, por lo tanto, si tú eres atleta, tienes la actividad física y lo complementas con una alimentación a base de plantas, ya es porque está teniendo un beneficio o una ventaja de que entonces tiene una mejor alimentación, una mejor... Gracias. 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 Gracias.